que ya la pueden haber visto en la página de Cuba en Miami, hace referencia a la asistencia pública o la carga pública. Y es que USCIS actualizó en su manual cómo es que aplica la carga pública, pero no es una ley nueva. La ley de la carga pública, de la invisibilidad de la carga pública, había sido promulgada desde finales del 2022 pero USCIS no había actualizado su manual y ahora ya lo actualizaron y ya aparece también en el manual y que es básicamente la ley de la carga pública. La ley establece que si una persona está pidiendo entrar al país a través de una visa de inmigrante o una visa de trabajo o está haciendo una residencia en el país a través de una visa de inmigrante o una visa de trabajo, esta ley se le va a aplicar. ¿Qué quiere decir? Si la persona en algún momento aplicó para Fustamps, Medicaid, le puede afectar, también se va a tomar en cuenta cuánto gana la persona o cuánto puede ganar, qué cantidad de dinero tiene el sponsor y la educación de la persona. No se tienen que preocupar los asilados, los refugiados, las personas que están haciendo la residencia bajo la ley de ajuste cubana o visa de víctimas de crimen o VAWA, ¿ok? Así que para la mayoría de nuestra audiencia no les va a aplicar. Pero si usted está haciendo la residencia a través de su esposo, estás casado con un ciudadano americano y estás haciendo la residencia a través de tu esposo o estás haciendo un perdón a través de tu pareja, pues esta ley sí te va a aplicar. Así que ojo, si tienen dudas si esta ley de la carga pública les va a afectar a ustedes, consulten con un abogado para que sepan, ¿puedo pedir la ayuda o no la puedo pedir? Por lo general, si están haciendo asilo o ley de ajuste cubano o solicitud de refugio, no les aplica. Si están haciendo una residencia porque tienes un esposo ciudadano americano o tus padres son ciudadanos americanos residentes, sí les aplica. ¿Cómo también le pueden afectar si ustedes están haciendo un proceso consular? Si usted está pidiendo a su hija que está en Cuba o en su país, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en donde esté su familiar, usted está pidiendo a su familiar, pero usted como sponsor tiene un income muy bajito o usted mismo está recibiendo asistencia pública, la recomendación es que use un co-sponsor. Supongamos, actualmente inmigración pide, dice que con 21 mil dólares, 22 mil algo, tú puedes patrocinar a una persona o servicio de sponsor a una persona. Con esta ley de la carga pública, la recomendación es que tengas un co-sponsor, a pesar de que tú calificas, calificas con lo mínimo necesario y te pueden decir, ¿sabes qué? Tienes lo suficiente, pero es muy poquito. Y si la persona que está ingresando a los Estados Unidos es muy mayor o no va a poder trabajar aquí en el país, todo eso lo van a considerar. ¿Cuál es la recomendación? Usen un co-sponsor, suban ese income al doble de lo que pide la tabla para que no tengan ningún problema. ¿OK?